Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdone nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo mi amor Por toda la vida y después de la vida te lo juro Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal O sea por malad o por amor O sea por malad o por amor